Música Recordad que las personas estamos formados por un compendio de circunstancias, emociones, experiencias y un largo etc. No olvidéis que la parte humana debe estar siempre presente en vuestros tratamientos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este día tan especial para nosotros, el día de la graduación, el día que somos oficialmente fisioterapeutas. Música Es la enfermería la que está prestando los servicios o cuidados que el paciente necesita durante todas las horas del día. Sois los garantes de que al paciente se le proporcionen los cuidados, que en cada momento necesita hacerlo con comprensión, humildad, paciencia, profesionalidad y sobre todo con mucho cariño. No perdáis nunca la voluntad, el esfuerzo, los sueños, la esperanza y la pasión por lo que estéis haciendo. Desde aquí, una enhorabuena para todos. Muchas gracias. Música Sí, juro. Música Es solo otra expresión de nuestro interés por la vida. En momentos de dificultad, recordar uno de los lemas más importantes de nuestra universidad. Eres lo que haces. A nuestros profesores, muchas gracias. Quiero que seáis mis profesores y mis profesoras para siempre. Música 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 Música